Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy es sábado 3 de agosto del 2024. Mi programa 988 a 12 programas del célebre programa número 1000. Bien, estamos al frente de un vacío constitucional, es la pregunta, a través del autogolpe electoral dado por el régimen. Hoy es día de la bandera. Oye bien, mire, qué grande, maravilloso tener nuestra bandera, nuestro símbolo patrio. Maravilloso. Y he querido hoy a 800, hoy fue en 1806 cuando se hundió por primera vez la bandera acá en nuestra república de Venezuela. Y este, por el generalísimo Rafael, el generalísimo Francisco de Miranda, perdóname que estoy aquí revisando algo que es de interés particular. Porque hoy es día importante, no solamente de recordar esta bandera al cual hoy se ha pedido, que sea izada en todas las casas, en todas las calles, en todas las vías, en todas las partes donde nos encontremos, orgullosamente, orgullosamente de sentirnos venezolanos, indiscutiblemente. Y estoy buscando algo, porque estoy en vivo, no estoy aquí jugando nada, no estoy buscando nada. Estoy buscando algo que es de interés para todo acá, porque hoy, mi querido amado, mi querido amado, no, mi con nacional, tengo varias reflexiones. Y por eso quise salir hoy sábado, muy temprano, para esto, para ir a acompañar a mis con nacionales, también en la calle. Y de eso también voy a hablar, de una manera muy clara. de verdad cuando tú manejas estos criterios y voy a hablar de una vez dándote la paz, la bendición y el amor en este maravilloso día que te llenes de fe, de confianza no este blanco que cargo puesto hoy porque voy a la calle desde luego la esperanza pura, el alma, la confianza la fe y la integridad que me ha caracterizado en todo momento por ponerme de lado de todos los venezolanos de bien amantes de la libertad y la justicia voy a subir al tono porque me dijeron estos días que no se me escuchaba originalmente mucho dice una reflexión inicial el verdadero guerrero no abandona la batalla sufre, llora, ríe y no vuelve atrás si se cae, se levanta confiado en que Dios le dará la victoria esto está en Isaías 40.31 quiere que te lo repita mi querido amado te lo repito el verdadero guerrero no abandona la batalla sufre, llora, ríe y no vuelve atrás si cae, se levanta confiado en que Dios le dará la victoria voy a iniciar con una narrativa yo más que una narrativa algo que yo viví hace muchos años permíteme unos minutos porque esto te va a ser bien y a qué me motiva esto en el día de ayer tuve en contacto con unos jóvenes funcionarios específicamente de la Guardia Nacional al cual compartí y conversé con ellos y le hice una pregunta sencilla con el respeto que a mí me decían digo respeto porque son seres humanos equivocados, errados o no son seres humanos y les pregunté que cómo se sentían ellos dando cumplimiento a una orden que atenta contra sus propios iguales sobre todo porque cuando digo iguales no se trata de delincuentes se trata de un pueblo común que protesta que reclama un derecho que le da a esta constitución y las leyes para expresarse y decidir quién debe conducir el país los destinos de nuestro país y que no pueden ser inculcados robados de forma tan fraudulenta a través de la mentira porque el poder por el poder de algún grupito y usted cumple esa orden de apresar de torturar y a veces hasta inclusive de asesinar y ellos me dijeron señor disculpe pero yo no lo he hecho me dicen ellos no usted sabe que siempre va a ser así yo no lo yo no he hecho eso si sé que algunos compañeros lo han hecho yo no estoy de acuerdo porque yo tengo familia me dicen ellos uno de ellos tiene hijos inclusive otro es todavía soltero pero tiene madre y padre y yo le dije y usted es fácil conciliar el sueño a ti ver dormir a tus hijos a ti ver dormir a tus padres porque seguro tus padres decidieron por cambiar el destino de este país y que están en desacuerdo por lo que está sucediendo me dijo el joven si tiene razón mi papá es opositor dice él y yo no entonces yo no le iba a preguntar cuál era su condición pero me hizo entreverle que en verdad estaba en desacuerdo y que el voto era secreto al buen entendedor buenas palabras y que estaba en desacuerdo lo que estaba pasando pero era lo que podía hacer porque no sabía hacer otra cosa yo le dije y en la escuela te formaron me refiero a la escuela de la guardia nacional te formaron para dañar gente para maltratar gente esa clase la viste allí y me dice que no me hablan de defender de haber orden público sí pero no me hablan de de eso de asesinar o matar a nadie de esas condiciones de un pueblo que pide pacíficamente que se le respete su voluntad el orden público sí y y el tema del tráfico de drogas y de delincuencias etcétera eso sí pero esto no señor y por qué estoy narrando esto porque me hace recordar estando más joven hace muchos años me encontraba en casa de un de un tío de una tía ya murieron tanto el tío como la tía por quien mi papá que también murió ya y mi mamá me llevaron allí a casa de la tía en compartir que tenían ellos y yo jugaba con mis primos pero sorpresa para mí había escuchado este las torturas de la dictadura etcétera y me consigo que hay un señor sentado allí en el grupo donde está mi papá y estaban todos ellos y ese señor era muy amigo de el tío político mío que era militar y me acerco entre una de las cosas tendría yo 10 11 años por ahí 10 años creo que lo sumo 10 años y miro al señor y le pregunto señor ya yo sabía el nombre porque lo había escuchado señor Miguel cómo se siente cuando se mata a alguien o se golpea a alguien así fue la pregunta nunca se me olvidó ese señor Miguel nunca me miró a la cara simplemente me dijo muchacho estás muy joven muy niño para todavía saber hablar de esas cosas perdón para hablar de esas cosas en la época respeto uno a sus padres cuando sus padres lo miraban a uno ya sabían lo que iban a decir o lo que querían indicarle a uno y uno tenía que callarse y retirarse inclusive el papá me miró con esa mirada pero sin embargo no me hizo apartar Dios bendiga y tenga la gloria a mi padre era un hombre muy claro muy honesto y él más bien después me dijo que le agradó claro con la imprudente porque siempre ha sido así asomado y asgado y atrevido para poder preguntar las cosas ante la respuesta de ese señor Miguel yo quedé insatisfecho sin embargo no podía insistir porque ya me volví irrespetuoso pero cuando él dijo que estaba muy joven para saber de esas cosas a los años reflexioné me estoy expresando que conocí y no me siento orgulloso de ello a Miguel Silvio Sanz ¿Quién era Miguel Silvio Sanz para que no sepan? era uno de los brazos ejecutores de derechos del famoso Pedro Estrada de la seguridad nacional el brazo ejecutor de las torturas de las persecuciones y muerte de la dictadura de Marco Pérez Jiménez Miguel Silvio Sanz Zuliano y estaba en casa de ese tío con el que refiero posteriormente a pasar los años rápidamente comento y un gran amigo el gobernador del Zulia me comenta o me comentó sobre el papel que jugaron que jugó el abuelo por cierto de los hermanos Juanipa de Juan Pablo Juanipa y Tomás Juanipa ese señor llegó de coro a la costa oriental del lago de Maracaigo allá por la unilla por aquellos lados y se encontró con que él era un brazo ejecutor de Miguel Silvio Sanz en la época de la dictadura y tenía yo no narré un programa ya pero fíjense que quiero hilar lo siguiente y él ejecutaba aquel trabajador petrolero que se le conseguía o se pretendía o se asumía que él estaba en contra de la dictadura una de las cosas antes de ponerlo preso o torturado o cualquiera de estas cosas la primera acción que hacía ellos tenían sus bodegas sus mercados o lo que después se llamó comisariato de PDVSA donde ellos compraban no es que le regalaban compraban sus alimentos y este señor abuelo de los Juanipa agarraba la bolsa cuando ese trabajador X pues estaba señalado era objetivo iba las mujeres eran las que compraban y cuando las señoras salían con su saco de haber comprado eran calles callejeras de arena y a las esposas le botaban la comida a la arena como símbolo de que de advertencia a su esposo si seguía con esa actitud y podrían venir cosas peores mire que voy a cerrar rápidamente en este sentido y porque lo traigo a esos jóvenes de la Guardia Nacional de la Policía Bolivariana y de algunos otros cuerpos de represión porque casualmente no es casual mañana creo que es el día de la Guardia Nacional nada que celebrar ellos no creo porque están sumisos sumergidos no es en la obligación sino en recibir órdenes de quienes en este momento están no solamente se han dado un autogolpe electoral sino que han fraguado y que hay ahorita un vacío constitucional Maduro viene siendo ilegítimo comandante de las Fuerzas Armadas porque acordamos el 2018 no hubo reconocimiento de la elección lo dije también durante este proceso electoral lo volví a repartir la violación a los artículos donde él no podía ser ni candidato pero lo más grave es lo que viene ahora vienen a perseguir tanta gente y anoche vimos como ya voy a cerrar la narrativa la sentencia de anoche sobre los recursos sobre recursos contenciosos que solicita el CNE de las actas terminó terminó el TCJ o el bufete Miraflores solicitándole las actas al CNE todos concluyen en el mundo inclusive que no reconocen la legitimidad de un proceso electoral hasta tanto no se presenta en las benditas actas que ya de por sí María Corina Machado estratégicamente le hizo llegar al mundo pero ellos quieren ver debido a voz del famoso CNE y en la sentencia 26 que fue rápida a través del expediente 2024 0000 34 donde la parte de Nicolás Maduro no hay parte sino la parte de Nicolás Maduro Moro tras la sentencia las magistradas vienen y dicen de una vez le indican al CNE que tienen un laxo de tres días a partir de la notificación para que presente la notificación de dicha decisión para que presenten los instrumentos electorales en los cuales incluyen acta de totalización definitiva actas mesas por mesas etcétera adjudicación y actas de proclamación y el tema del ataque cibernético la pregunta de las 100008 ellas hacen una sentencia y solicitan todos estos recaudos después de un show donde tenía que haberse si yo voy a denunciar algo o si voy a cometer algo yo debería ir a introducir algo que estoy en contra de ello porque me desfavorece en este caso el tema del recurso contencioso ante la sala electoral en este caso Maduro debió haberse presentado no con una cartica tenía que haber presentado y no de la forma que lo hizo ante los magistrados y eso lo he explicado muchas veces por eso es que eso es nulo y está viciado el procedimiento pero lo que quiero significar es que él tenía que llegar obligatoriamente con su abogado me interesa ante la secretaría pero de una vez con los recaudos los anexos así debe ser para que se inicie la investigación por parte de la sala en cuestión y no que la sala empiece a preguntar aquí hicieron todo al revés lo cierto es como bien tuvo razón tanto Antonio Scarry que a pesar de que él firmó porque él cayó en la trampa antes del proceso ante la elección cuando esos ocho candidatos firmaron un acuerdo de respetar los resultados de ese 28 que no se había realizado y cayeron en la trampa algunos estaban de acuerdo en caer porque eran son candidatos del régimen otros pues firmaron esos ocho cayeron ya va a ver la historia la conocen ustedes pero Scarry aunque cuando firmó su asistencia siempre introdujo un documento para que con unos antecedentes porque él no estaba de acuerdo con eso él no sabía ni por qué estaba citado y expuso muy bien así sea de los dientes para afuera pero muy bien no voy a hablar de los demás porque los demás dan vergüenza y son vulgares traidores a la patria el conde del huachar alias Benjamín Rousseau y para contar los demás que no voy a perder tiempo ni en nombrarlo pero Enrique Márquez que se asistió y lo felicito mi querido y estimado amigo Enrique Márquez fue de una clase magistral se metió en el bolsillo a los magistrados se metió al CNE y los puso al desnudo a todos acuérdense que Enrique viene de ser rector del CNE del CNE y les dio una lección lógicamente él no firmó lo de ayer y los puso más en evidencia a nivel del mundo sin embargo aún así el TCJ un bufete del régimen de nada que no es nada imparcial pues dio esa sentencia bien expresa de noche como están acostumbrados ellos el mundo está claro no los van a engañar por eso que cuando narré los principios primero viene algo que tiene que reflexionar y a mí me compugió el dolor en dolor lloré ayer inclusive cuando vi madres llorando muy fuertemente cuando le trasladaban y familiares a sus jóvenes hijos porque salieron a protestar el martes este martes de esta semana que hemos cerrado que estamos cerrando solamente por reclamar algo justo pacíficamente y se los lleva desde Caracas hasta Yares como si fueran unos delincuentes son las órdenes que da el hombre de Miraflores el dictador y esta guardia nacional y sus cuerpos policiales acuden al fiel cumplimiento violando principios morales no tienen espirituales tampoco a esta constitución inclusive que están las violadas lo cierto que hay hoy salimos porque a la calle primero nos los indicó y nos los orientó y tenemos que apoyarla a María Corina Machado pero también a la decisión de un pueblo mayoritariamente que sigue expresándose por como dijo el senador Marco Rubio si el pueblo venezolano deja la calle se corre el riesgo que el mundo se olvide del tema venezolano y en este momento quiero darte de fe porque a pesar que hemos tenido 20 jóvenes que han perdido la vida 1300 detenidos testigos de mesas perseguidos por ellos por ellos por los presos políticos que están ahí de hace años por los políticos por algunos dirigentes que los han puesto presos nos corresponde honrarlos con la lucha y por eso hablé lo primero del verdadero guerrero debemos seguir con prudencia con cuidado sí pero cuando somos masas en la calle cuando se suman miles de miles ahí ellos no van a participar quizás hagan selectivamente algunas cosas contra objetivos pero hacia la mayoría no van a atentar tontos no tienen un pelo por eso que este asunto dijo Enrique Márquez espero que este asunto no sea utilizado para que el CNS esconda bajo las togas de los magistrados fue lapidaria esas palabras hay una cosa importante y refrescante los comités exteriores de Estados Unidos y de Europa han solicitado a Maduro reconocer la derrota e iniciar la transición a la democracia cediendo el poder a Edmundo González Urrutia y además países como Perú gobiernos Estados Unidos Argentina Uruguay Costa Rica Ecuador Panamá y se siguen sumando reconocen como presidente a Edmundo presidente electo Edmundo González Urrutia y ayer escuché que ya también se pronunció Alemania y otros países de Europa que los voy a nombrar en un próximo programa para confirmarlo en favor de Edmundo González Urrutia pero queda llevar para el final y un llamado ya ya lo dije y hoy lo repito Manuel Rosales pajarito definitivamente a sus seguidores díganle yo se los hago llegar siempre en mi programa pero díganse también tiene que explicarle al país repito nuevamente por qué su rectora principal ante el CNE Acmel Clarisa Nogal Méndez avaló los dos boletines con resultados anunciados por Amoroso y además la presencia de ella al lado de ese oscuro personaje en la alocución al país ya tiene que aclarar o está avalando esto este desastre y de eso lo sabe Manuel Rosales y Manuel Rosales sigue jugando como siempre la doble cara de la hipocresía igualmente tiene que hacerlo Juan Carlos debería haber hecho Juan Carlos del Pino que es la figura de Henry Ramos Ayú aclarar declaren pues que dará que son rectores entonces ah no es que no pueden declarar porque los pueden poner presos o van contra la voluntad ahí tienen el ejemplo de Enrique Márquez que lo hizo muy bien y fue rector ojalá que ustedes tuvieran el valor de hacerlo y no en pasar al vacío al hueco de la historia de la traición de este mundo usted de Nogal usted del Pino Manuel y Henry ya lo sabemos por cierto un detalle las tarjetas del nuevo tiempo a nivel nacional y ojalá que den los números como los han venido dando que ya lo tiene y lo ha anunciado María Corina y lo han hecho pueden meter en la página web los resultados del nuevo tiempo no le dan ni para legitimarse como partido a nivel nacional para que lo sepan eso será otro tema después que salgamos esto y termino esto el pabellón nacional hoy es día de la bandera la enseñanza venezolana la enseña venezolana fue izada por primera vez en América Latina en América el 12 el 12 de marzo de 1806 por Francisco de Miranda precursor de la independencia y fue adoptada al proclamarse la independencia de la nación en 1811 y llevaba entonces los actuales colores amarillo azul y rojo en listas iguales horizontales y en el orden expresado de arriba abajo hacia 1822 se decidió en la lista que la lista superior amarilla tendría un mayor ancho equivalente al doble de las otras dos sin embargo cuando Venezuela se separó de la gran Colombia el 28 de diciembre de 1830 la bandera recuperó sus dimensiones originales las siete estrellas representan las siete provincias de 1811 y se incluyeron por primera vez en mil en el año de 1859 la bandera actual fue autorizada el 19 de febrero de 1954 y lleva en la actualidad siete estrellas centro formado en el arco la octava estrella se la colocó el régimen actual por cierto de Chávez en todo caso quiero finalizar diciendo la bandera nacional que tiene el orgullo de ese amarillo inmediato al acta lleva la razón de armas de la nación en el tercio del color así despliega así son las que desplieguen los agentes de la república en el extranjero el artículo tercero del decreto 20 del 20 de abril de 1836 estableció que las banderas que se enalboren en los buques de guerra en la fortaleza y demás parajes públicos así como el despliegue de los agentes de la república de los países extranjeros llevarán las armas de la nación en el tercio del color amarillo inmediato al hasta porque hoy 3 de agosto y no el 12 de marzo este régimen cambió todo pero independientemente de la fecha cambiada ya nos tocará volver a las fechas originarias cuando ya oficialmente iniciemos la transición y el nuevo gobierno democrático y la libertad de Venezuela llegue pero hoy reconozcamos la bandera con orgullo hicemosla enarborémosla porque como dijo un gran pensador aun cuando te halles con ella en el piso ya y si estén enarbolados de la maldad allá arriba enarbola la tuya porque esa es la que será la victoria la de la victoria la de la esperanza y ella va a estar triunfando por encima de aquel mal que hoy va a cobrir que la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes mi hermano vamos a seguir luchando este lunes comienzan unas cosas impresionantes que vas a ver sobre lo que ha de venir en este proceso para bien de Venezuela recuérdate estas palabras de hoy que Dios te bendiga recuerda que si Dios es por nosotros quien en contra nuestra un cafecito en honor a esta bandera y a los hombres del bien vámonos a la calle Dios te bendiga